Tenemos una suma de pacientes totales en el año, son 24.963, que hace un promedio de 2.000 pacientes por mes. Para ser un poco discriminado tenemos ginecología, tenemos 5.918. En ginecología hay tres profesionales. En clínica médica hay tres también, son 6.907 pacientes. En pediatría son aproximadamente 5.000, casi 6.000 pacientes. Después las otras especialidades, prácticamente como es personal único, no es significativo. Pero para poner un consultorio que es importante, que es por ejemplo rehabilitación, que tenemos un solo profesional, son 1.794 consultas en el año. Así que bueno, creo que es importante la labor, como decías vos, el incremento del caudal de pacientes se debe principalmente a los problemas económicos y sociales. Muchas veces la gente tiene cobertura social, pero no puede acceder al medicamento, entonces viene acá. Amén de que bueno, la guardia activa los 325 días del año hace la diferencia. Y bueno, siempre remarco, y no lo voy a dejar de hacer nunca, de que la emergencia, la guardia, es de emergencia urgencia, no de consultorio externo. Consultorio externo tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para la consulta habitual, la programada. Y luego, el resto del tiempo es para la emergencia urgencia. Entonces hay que tratar de tomar conciencia de eso y no concurrir a la guardia por una consulta, por algo que empezó hace 2 o 3 días. Dice, sí, me dolía en la cintura hace 3 días. Entonces eso hay que tratar de ser consciente, tomar conciencia de que al ocupar un tiempo del médico, del único médico de guardia que está 24 horas, por ahí hace que cuando llega la emergencia o no tiene tiempo, tiene la sala ahí de espera con 10 pacientes y bueno, tiene que dejar o por ahí está cansado, porque sábado y domingo es una tarea bastante importante por la cantidad de consultas que se hace. Es decir, que de 8 de la mañana a 17 van a encontrar profesionales de la salud en las distintas áreas y después de las 17 hasta las 8 de la mañana están en el sistema de urgencias. Exacto. Lo que te digo es eso. Tenemos 3 clínicos que cubren, uno a la mañana, uno a mediodía y otro a la tarde. Pediatría solamente a la mañana y el resto de la especialidad es solamente a la mañana, excepto la ontología que hay a mañana y a la tarde. Así que, lo que me refiero a que la clínica médica, que es de última, el paciente que ven de primera vez siempre y después lo derivan a los especialistas o se derivan, cuando no hay especialidad, al SEMAFE, entonces así se puede organizar y poder ver el paciente. Porque hay una cuestión que hace que, hay pacientes que vienen a la guardia, mejoran porque el médico de guardia le dice, bueno, bájate la fiebre, mañana pedí un turno. Al otro día no vino, viene de nuevo a la guardia, lo ve otro médico, le da... Entonces, es paciente que está tratado por el síntoma y no llega a un diagnóstico. Por eso es la importancia de que consulten para que se hagan los estudios, para que se lo vea de una manera integral y se pueda arribar a un diagnóstico para un tratamiento adecuado. Bien, perfecto. Doctor, dado el incremento que ha tenido constantemente de pacientes que llegan al nosocomio, ¿se evalúa la posibilidad de reforzar algún área en particular con nuevos profesionales? ¿Está dentro del esquema de trabajo? ¿Lo charlaron con las autoridades ministeriales? ¿Es factible? ¿Consideran que todavía no es necesario? Sí, es absolutamente necesario. O sea, si nosotros pensamos de que el centro de salud adjunto, que es un espacio amplio, no nos pusieron ni un solo personal. Eso hace de que tantos en la parte de admisión, que necesitamos tres personas para que cubran los turnos justamente de las 7 hasta las 5 de la tarde, tuvieron que salir de acá, de la planta, del hospital. En los servicios generales tenemos una sola persona que tiene que encargarse de toda la tarea de lo que es el mantenimiento de esta vieja estructura y lo nuevo. Entonces, desde hace mucho tiempo estamos bregando para conseguir esos cargos. También hemos solicitado una adicional por guardia para que haya refuerzo, principalmente a fines de semana. Bueno, eso está en vistas de resolverse. No nos olvidemos que hay una emergencia económica donde está prohibido o no está permitido la incorporación incluso de contratados. No se pueden ni siquiera generar nuevos contratos. Entonces, todo tiene que ser acorde a las disposiciones vigentes. Y eso hace de que sea más problemático y más difícil. Doctor, muchas gracias por su palabra. No, gracias a ustedes por visitarnos para comentar un poco lo que estamos haciendo.